¡Suscríbete! 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 ¡No te aspedan! ¡No! ¿Y qué? ¿En qué? ¡Y qué? ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No, ja! Pero no, yo soy señor. ¿Qué te pasa, güey? Yo estaba tuya, güey. ¿Te vas a acordar de mí? Se puede que me extrañarás. Cuando la luz le cubrí de mis ojos. Es la oscuridad. ¿Cómo van a reír? Cuando se escucha esta canción. Me nace de mi corazón. Baila, voy, voy. Pero bueno, mire, bueno. Baila. No, 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 no. ¿Qué te pasa, güey? Tú me vas a comparar. Será diferente. Tú mismo no como más. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, güey? Es muy bonito. O sea, no, no, no. Ya, como baila. Ya, como bailar. Ya, como bailar. Ya, el colorado. Ya, ya. Ya, lo me vas a. Baila. Baila. Ya, la baila. Como cuando bailaba, porque no lo movía. Cuando bailaba. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!